¡Woohoo! Blaze and the Monster Machines Desafío de la pista de obstáculos Presiona jugar para presionar un espacio para agregar Presiona jugar para desple... ¡Vamos Blaze! ¡A la excursión de la selva! ¡Juega aquí para tratar de hacer lo mejor que... Desliza el dedo para ver todas las pistas Presiona un número para seleccionar una pista ¡Es hora de arrancar y acelerar! ¡Es hora de que este Monster Machine entre en acción! Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para mover a Blaze hacia arriba o hacia abajo ¡Reúne todas las banderas que puedas! ¡Japones! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! Desliza el dedo hacia arriba para moverme hacia arriba ¡Reúne todas las banderas que puedas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Muévete hacia arriba y hacia abajo para reunir más banderas! ¡Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo! ¡Aceleración! 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 ¡Subamos la velocidad! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo! ¡Pues subimos sin nosotras! ¡Suscribete hacia arriba, la distribución! ¡ içindeers! ¡Kate que escalaras! ¡P » falto ASHLEY «Cielos» ¿!!! Doct whitening hacía la práctica, este cand Claver macro ¡Asombroso! ¡Hielos! ¡Excelente! Como halcón, puedo volar muy rápido en picada y usar mis garras para derribar los artefactos de Crusher. ¡Aceleración! ¡Subamos la velocidad! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Hielos! ¡Exquivemoslo la próxima vez! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Esquivemoslo la próxima vez! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Y japones! ¡Uf! ¡Blaze cruzó la meta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Reuniste muchas banderas! ¡Y ganaste una estrella de oro! ¡Juega de nuevo para reunir más banderas y ganar más estrellas! ¡Selecciona lo que quieres hacer ahora! ¡Para seleccionar otra pista, presiona aquí! ¡Para seleccionar otra pista! ¡Esa pista está! ¡Esa pista está! ¡Es, es, es, es! ¡Es hora de arrancar y acelerar! ¡Es hora de que este Monster Machine entre en acción! ¡Muévete hacia arriba y hacia abajo para reunir más banderas! ¡Aquí! 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 ¡Oh! 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 ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! Desliza el dedo hacia arriba para moverme hacia arriba. ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Escribímoslo la próxima vez! ¡Bien hecho! ¡Aceleración! ¡Más rápido! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Asombrosa movida! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Aceleración! ¡Subamos la velocidad! ¡Excelente trabajo reuniendo banderas! Como alada Delta, puedo usar las corrientes para sobrevolar los obstáculos. ¡Tapones! ¡Tapones! ¡Miren que buena recolección de banderas! ¡Acelerar! ¡Vamos muy bien! ¡Aceleración! ¡Más rápido! ¡Aceleración! ¡Más rápido! ¡Tapones! ¡Aceleración! ¡Más rápido! ¡Aceleración! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Escuviémoslo la próxima vez! ¡Esquivemoslo la próxima vez! ¡No! 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 ¡Wooow! 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 ¡Aceleración! ¡Vamos a la velocidad! ¡Wooow! ¡Laze completó la pista! ¡Mira cuántas banderas reuniste! ¡Y ganaste dos estrellas de oro! ¡Juega de nuevo para reunir más banderas y ganar más estrellas! ¡Selecciona lo que quieres hacer ahora! Para ir a la siguiente pista, presiona aquí. Para seleccionar otra pista, presiona aquí.